Mirándolo en la disco, la canción soltera La canción soltera, yeah Se ve que ella no está puesta pa'l amor Yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl Porque lo sepas Porque ella me ha cupido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que sola no me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace herir Y me hace creer que yo soy la mujer Que se merece el cupido y no solo pa' comer Y yo lo quiero, ella no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me hace pa' amar Que me hace pa' amar Que además de nadie también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico su al aplazarte Tú has prendido esa llama a maquillarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te locos pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez de ganar orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Es que todas tus amigas te dicen na' Yo voy a llorar un río como mala Y pide a ti te adoro y lo sabes bien Y me aseguro no tiran otra vez No me digas que no No es que el miedo lo jodas Lo que tuvo sentido por mi bebé Yo pa' ti estoy No puedo vivir sin eso Sin tu cariño y tu peso Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama a maquillarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te locos pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su lado me desvía Y se repita lo de ayer Se espere en tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez de ganar orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Y que sea lo que tú quieras ser Mami, tú irá mal día No sé si te lo que tú quieras ser Ya lo que tú quieras ser Y que sea lo que tú quieras ser